Las ondas estrellan como rayos en el cielo La lluvia cae sobre mi alma Me hace sentir vivo La tormenta interior me consume sin tecua ni calma Guitarras distorsionadas rugen Mi dolor se hace canción Mis pensamientos son relámpagos que surcan el cielo La oscuridad se mezcla con la rabia que llevo dentro El clima cambia mi voz y está como un trueno poderoso El rock alternativo es mi refugio, mi forma de expresión Tormenta interior agitando mi ser Rock alternativo Melodías llenas de poder Adorno clima con rips y versos sin teos En cada nota encuentro la libertad que ansío Que ansío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!